Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión. Sobre Mario Bellatín, en esta tercera sesión vamos a analizar la escritura del yo, en El Gran Vidrio y también en Underwood Portati 1915. Hay una fe de ratas, Iván Aguirre, alumno de letras, preguntaba si Miguel Hernández, que había muerto en la década de los 30, ¿por qué yo había escrito el poema en 1984? No, yo creo que mi dicción no es la mejor y lo tengo escrito, el poema se escribió entre 1934 y 1935, el poema de Rayo que no cesa. Pero te agradezco mucho, Iván, la corrección. Quiero aclarar que yo ya estaba la corrección, que no había error, mi error yo creo que es de dicción. Bueno, vamos, algunos de los temas que revisamos en la primera sesión yo creo que van a quedar muy claros en esta. ¿Por qué? Porque este universo absurdo, hermético que desafía la lógica y las coordenadas realistas aparece con mucho mayor fuerza en El Gran Vidrio. Voy a centrarme en Underwood Portati 1915, modelo 1915, que fue publicado en el 2005 y voy a centrarme también en El Gran Vidrio, tres autobiografías que se publicó en Anagrama en el año 2007. Aunque estos textos son prácticamente imposibles de relatar, voy a intentar describirlos. El título Underwood Portati 1915 se refiere a la máquina de escribir con la que Belatín habla de sí mismo, con las que Belatín redactó sus primeras narraciones. Esta es la máquina de escribir y en este texto el escritor habla de sí mismo, de sus libros, de su actitud sobre el oficio de escribir, definiéndose de una manera intrigante. Soy Mario Belatín y odio narrar. Claro, es una frase muy fuerte que declara Mario Belatín en este Underwood Portati 1915, en donde también se juega mucho con la identidad de quien narra, de este autor que nos habla supuestamente de sí mismo. Esto es todo lo que puedo decir de lo que podría resumir, porque son imposibles de resumir, imposibles de relatar. El gran vidrio se compone de tres relatos autobiográficos. El primero, mi piel luminosa en los alrededores de la tumba del santo Sufí. Se va a narrar, se narra desde la perspectiva de un niño adolescente que está encerrado en una institución mental, donde relata una serie de visitas a unos baños públicos para que su madre saque provecho de su cuerpo desnudo. Eso es lo que podríamos decir. Me hace reír un alumno aquí. El segundo relato, La verdadera enfermedad de la sheika, nos cuenta entre muchas cosas cómo Mario Belatín vende a Playboy un sueño místico experimentado en un trance Sufí en el que aparece su jefe espiritual, que es la sheika. Y por último, en el tercer relato, que se titula Un personaje en apariencia moderno, este relato está lleno de contradicciones de las que podemos decir que hay un Mario Belatín que anda en búsqueda de un coche Renault 5 y que en sus andanzas recuerda su niñez, recuerda sus penurias económicas, se narra como hombre, en algunos momentos se narra como mujer. Y por último, nos habla de sus proyectos, entre ellos, la posibilidad de hacer su biografía filmada. Hasta aquí las descripciones. Entonces, lo que podemos decir es que tanto Underwood Portátil, modelo 1915, como El Gran Vidrio y toda su obra son provocadoras. Y ello ha polarizado la recepción de su obra. Hay críticos que no gustan de la narrativa de Mario Belatín. Uno de ellos es un crítico muy importante del Grupo Vuelta. Bueno, del que fue el Grupo Vuelta, porque la Vuelta ya no existe, ¿verdad? Pero que es Christopher Domínguez Michael. Él publica una reseña sobre El Gran Vidrio y aprovecha para hablar de Mario Belatín. Esto lo publica en un blog virtual, en un blog que tiene en el 2008. ¿Qué nos dice Christopher Domínguez? Él, me interesa mucho toda su reseña, porque yo creo que todas sus inquietudes, todas estas inquietudes que suscita este tipo de escritura son el punto de partida para analizar su obra. Me parece muy interesante. Él expresa su desencanto ante estos textos que ustedes acaban de leer o que están leyendo, porque dice, dice Christopher Domínguez, al revelar su juego o truco, Belatín desenmascara un vacío que pone en entredicho la sacralidad de la literatura. En realidad, cita Domínguez a Belatín, solo escribe por escribir. Se refiere, Christopher Domínguez, a la gratuidad de la escritura de Mario Belatín. Esta aparente gratuidad que luego yo voy a aprovechar todo lo que dice Domínguez para ver qué hay ahí en ese texto. Al referirse a Underwood Portátil, el crítico evalúa negativamente el juego de Belatín. Voy a citar a Domínguez, las palabras de Christopher Domínguez. Dice, Ahora es bien visto que los magos revelen la mecánica de la ilusión con la que han impresionado al espectador. La verdad de la mentira de la ficción, nos dice Domínguez. Hasta aquí Domínguez. Él se pregunta cómo es posible que un escritor que ha llevado su arte por distintos derroteros pueda sostener hacerlo en la inconsciencia. Es decir, escribir por escribir. Domínguez afirma que el texto de Belatín es un manual de contradicciones. Y por último, ironiza sobre el personaje Mario Belatín una extensión del misterio que Belatín autor ha creado en torno de sí mismo. Y que le ha dado el éxito del que hoy goza, y dice Domínguez, y que le ha dado el éxito que hoy goza en este mundillo literario. Domínguez asocia el gran vidrio a la obra homónima de Marcel Duchamp, del artista francés, que justamente el gran vidrio es el título de la obra maestra de Marcel Duchamp. Dice, bueno, por el propósito compartido de hacer una pieza conceptual. A diferencia del artista francés, nos dice Christopher Domínguez, Domínguez percibe que los trucos de Belatín se pierden en el intento. ¿Cuáles son las razones a las que aduce Domínguez para afirmar esto? Dice, la estructura fragmentada no es original. Otros ya han incursionado en este tipo de escritura. Es una obra inacabada. Los relatos disgregan en metaliteratura. Juega con reparo con su identidad. Y Underwood Portátil, 1915, nos dice Domínguez, se recicla en el gran vidrio. Por último, si bien la supresión de los límites entre la realidad y la ficción le evocan el trabajo de Truman Capote, las confesiones de Belatín, nos dice Domínguez, no se equiparan a las del escritor norteamericano porque no llega a sus últimas consecuencias. Aclaro, yo, a mí no me interesa evaluar ni la crítica de Christopher Domínguez ni evaluar el proyecto literario de Maró Belatín. Yo quiero aprovechar esta recepción particular de su obra para explorar cuestiones que atañen al universo de este escritor que son justamente la ambigüedad genérica, el uso del metadiscurso, se los voy a poner aquí, la obra inacabada, el reciclaje y la supresión de límites entre verdad y ficción. Yo propongo analizar estos elementos a partir de un eje que es la escritura del yo. El objetivo entonces de esta sesión, y voy a irme lo más tranquilamente posible, que me permite el tiempo, es indagar cómo se va a configurar esa primera persona en un espacio narrativo catalogado como autobiográfico por su propio autor y en estrecha relación con la figura de ese yo, cuál es la relación entre identidad, experiencia y escritura. Con la idea de trabajar un poco lo que es el sujeto hipermoderno. Bueno, ¿qué nos cuenta Mario Belatín cuando se cuenta a sí mismo? Tanto el gran vidrio como Underwood Portátil juegan con diferentes posibilidades de escribirse. Entonces, ¿qué son? ¿Son valedores del pacto autobiográfico? La autobiografía tiene sus reglas muy claras en las que hay un referente muy importante. Es prácticamente, la noción de verdad es muy importante. Si yo escribo sobre mi vida, les estoy diciendo, les estoy contando la verdad, mi verdad sobre lo que yo viví. Si nosotros tenemos esta noción de autobiografía y leemos las tres autobiografías, porque así lo cataloga la cintilla que está en el libro, que rodea el libro, pues decimos, ¿qué es esto? Si esto es autobiografía, me están engañando. ¿Qué está pasando? Underwood Portátil también es una parodia del juego retórico de la confesión. Entonces, ¿cómo tomar estos relatos? ¿Cómo tomar los tres relatos del gran vidrio? Son tres relatos autobiográficos. Son, en realidad, cuatro si nosotros tomamos en cuenta el libro como un producto integral e incluimos el paratexto, es decir, la portada y la cuarta de forros que también parece ser que cuentan una historia. Voy a hablar, me voy a referir a esto más adelante. ¿Cómo tomar la alusión a Marcel Duchamp? Es la obra de... ¿Qué es la obra de Bellatín? ¿Un texto sin órganos? ¿Qué corresponde a una noción de De Luz y Guattari de cuerpos sin órganos que fluye, que tiene textos mutantes, incompletos, que parecen inconclusos, en devenir constante? ¿Cómo se configura la verdad y la memoria? Bueno, todas son preguntas que iré respondiendo a medida que avance esta sesión. Y porque todas estas preguntas apuntan al cuestionamiento de la figura del autor o del libro como entidades acabadas, cerradas. Acuérdense que en la primera sesión ya habíamos hablado de los límites del libro. Yo creo que es... El ejemplo del gran vidrio creo que es excelente para entender cuáles son los límites del libro o cómo va más allá de la noción del límite, de marco. También queda descolocado el género autobiográfico tradicional con la noción de experiencia que le da sustento. Vamos a ver por qué. No existe una correlación entre narración y verdad porque las autobiografías no pretenden ser testimoniales. Es decir, el niño adolescente que aparece en el primer relato no necesariamente es Mario Bellatín aunque seguramente eso incluya algunos rasgos que pudo haber vivido Mario Bellatín. La verdad aquí deja de tener importancia e interesa mucho más lo verosímil del relato. No interesa confirmar la verdad de ese yo sino ver cuáles son esos mecanismos de escritura a través de los cuales se va conformando esta identidad en papel. ¿Qué efectos puede tener esto en el lector? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? Saberlo carece de importancia nos dice Bellatín y él mismo nos da pistas sobre la lectura de su propio texto. No se puede buscar la verdad en las autobiografías pensando que eso exactamente lo vivió Mario Bellatín. Si el criterio de verdad ya no es necesario entonces ¿cómo voy a interpretar estos relatos que él llama autobiográficos? Entonces ¿qué significa poner ahí a un yo a un sujeto que no está interesado en la veracidad de lo que cuenta? Entonces ¿cuáles son las experiencias de vida que hay que tener en cuenta a la hora de decirse? ¿Cómo es ese yo que nos habla de sí? Yo creo que estas preguntas que están muy relacionadas con la crítica que hace Domínguez Michael nos van a ayudar a encontrar algunas respuestas. Primero Bellatín pone evidencia una característica de su escritura voy a dar un ejemplo con las contradicciones vamos a ver cómo ese yo que se narra se contradice no sabe necesariamente todo no lo sabe todo no nos cuenta todo vamos a leer alguien tiene micrófono me gustaría que me acompañaran con la lectura y no tener yo que leerlo todo pero bueno aquí nos dice por ejemplo ese escritor que se narra alguien quiere leer la cita si aquí la cita que aparece hijo pero no sé si pueden ver pueden ver está encendido y a ver además tomando las decisiones de vida más radicales en virtud de la necesidad de escribir podría sonar como algo contradictorio con respecto a mi idea de lo absurdo que me parece que alguien pueda siquiera llegar a pensar en practicar este ejercicio sin embargo creo que tanto escribir como negarlo forman parte de lo mismo muchas gracias underwood portátil muchas gracias justamente esta declaración de Bellatín bueno de este sujeto que se dice escritor y que cuenta en underwood portátil su experiencia como escritor y habla de algunas de sus obras nos revela una obsesión por la escritura y un rechazo a la escritura al mismo tiempo y es muy interesante porque además los pone no como dos afirmaciones excluyentes sino complementarias creo que esto es lo interesante de la reflexión de Bellatín y en esta relación con el estatuto de verdad que está muy debilitado en el texto vamos a ver como el yo se revela limitado en su perspectiva mentiroso contradictorio limitado porque carece de certezas desconoce datos de su pasado y de su entorno más cercano vamos a ver un ejemplo del primer relato del gran vidrio que es mi piel luminosa en los alrededores de la tumba de Santo Sofí es un ejemplo que me parece elocuente dice 200 no tengo seguridad eso sí de que sean ciertas muchas otras cosas aparentemente más importantes no sólo de mis compañeros actuales sino especialmente de mi vida privada está en la página 45 201 no sé por ejemplo el número de hermanos que he tenido 202 he olvidado asimismo el rostro de mi padre 203 quizá preguntar a mi madre disiparía las dudas 204 pero a estas alturas es absurdo dirigirle directamente la palabra 220 recuerdo del conjunto habitacional sus pasajes los estacionamientos el centro comercial 221 nunca acostumbro a transmitir esta información 222 no quiero hablar de los años en que mi padre mi madre mis hermanos y yo formábamos parte de una verdadera familia 223 en un principio la casa nos fue rentada por un par de años lo recuerdo como un momento maravilloso 224 con mi padre mi madre y mis hermanos haciendo planes para un futuro mejor entonces tenemos aquí a un narrador que nos dice que no recuerda cuantos hermanos ha tenido pero resulta que si sabe porque dice que ha tenido hermanos entonces vemos que hay una primera persona limitada y esta limitación no solamente se remite a la ausencia de información sino también a un deseo expreso de no comunicarse por ejemplo aquí interesa señalar como este recuento de vida la memoria de los objetos y el paisaje son más nítidos que los recuerdos de su familia y se repite esta constante si ustedes recuerdan en la sesión de ayer como en salón de belleza la descripción de las peceras de los acuarios es muchísimo más nítida que aquella de esas personas que realmente son descritas como cuerpos que están en el moridero el narrador se contradice el narrador gusta del ocultamiento de las sombras a la hora de contar su historia nos dice el narrador miento todo el tiempo no digo la verdad con respecto a mis aficiones la memoria es huidiza es tramposa se borran las coordenadas temporales necesarias para entender el trayecto de este personaje de este sujeto por ejemplo aquí nos dice 134 estos son de los pocos recuerdos que guardo de mis años de escuela 135 aunque es hasta cierto punto extraño considerar recuerdos hechos que acaban de suceder no nos descoloca esta lectura porque nos desorienta porque no sabemos cuando sucede cuando uno narra su vida generalmente hay una la tradición autobiográfica pues los momentos son muy importantes la cronología es muy importante y aquí no parece ser y bueno hay un rico juego de las percepciones aquí que se derivan de esa mirada tan particular de ese yo por ejemplo en este relato en este primer relato del gran vidrio este yo narrador se concentra en sus genitales en describir sus genitales su piel luminosa estos genitales además son observados por otros la madre se distingue por su enorme boca pintada con colores vivos de hecho a veces pareciera es muy visual de latín que solo miramos una boca enorme que le está hablando al hijo que es lo que el hijo percibe de la madre un fragmento hijo genitales madre boca el espectáculo de ser percibidos en este juego rosa con el grotesco el grotesco parece ser una característica de algunas de las novelas de de latín y bueno porque esta memoria de este yo no es fiable porque esta persona esta primera persona que recuerda pues resulta no ser depositaria del saber de esas historias que cuentan por lo general en las autobiografías quien recuerda es la persona autorizada para contar su vida que es la misma persona que ha vivido yo lo cuento porque yo lo viví entonces yo soy la persona autorizada para contar mi historia esto no 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 se puede comprobar de la misma manera cuando leemos el gran vidrio aquí el narrador transfiere a otros personajes este saber esta capacidad a la madre por ejemplo él dice mi madre debe saber deposita en la madre esa sabiduría la sheika el médico del segundo relato pero el lector no puede comprobarlo ¿por qué? porque no hay otra voz que la del narrador todos los personajes carecen de voz entonces la única conclusión a la que se puede llegar es que parece no haber ninguna verdad ninguna revelación escondida detrás de los huecos del relato este vacío del que habla Cristófer Domínguez es el vacío que critica a Cristófer Domínguez no hay ningún secreto por descubrir y si lo hay no tiene importancia en cualquier caso no se puede indagar más porque ningún personaje tiene intervención verbal directa en la historia que cuenta curiosamente este vacío ¿cómo se logra? fíjense es una paradoja porque se logra por el procedimiento de saturación de la voz narradora este yo al menos en el primer relato del gran vidrio narra con las limitaciones propias de un niño pero es una voz apabullante en la narración en el universo narrativo solo una sola voz hace acto de presencia ese yo que al narrar se narra sin ceder espacio a ninguna otra voz hay una ausencia total de diálogos la única voz presente es la del narrador todas las voces son filtradas a través de ese yo especulador y aplastante solo su voz su percepción su flujo de pensamientos sus deducciones de rigurosa lógica tienen presencia no hay espacio no hay cabida para la réplica lo cual deja al lector en un estado de aislamiento es otro vacío más en el que se queda el lector el mundo que vive a través de la escritura es un mundo ajeno al suyo las palabras van aislando al lector hasta dejarlo completamente atrapado en esta red urdida por la primera persona es como otra cámara de vacío también entonces que sucede esta ausencia de otras voces se equipara también a la ausencia de lazos afectivos no hay no hay un lazo afectivo entre el yo y el resto por ejemplo la referencia a las relaciones familiares en Underwood Portátil revela una relación de sometimiento el deseo de un niño de escribir un libro sobre perros va a instaurar la culpa en la escritura y lo convierte en un extraño frente a su familia ese es como se según el yo narrador de Underwood Portátil como se inaugura la escritura en su vida en su niñez con un rechazo total por ese niño que escribe de tal manera que ese álbum de perros lo esconde y se olvida de él entonces bueno pues es la culpa la que instaura esa escritura a partir de esa primera experiencia pero de nuevo este niño vuelve a aparecer en el gran vidrio en el primer relato es otro niño que se ve obligado a mostrar sus genitales para que la madre reciba a cambio objetos de valor el padre del tercer relato del gran vidrio ordena a la persona a personaje a bailar para salvarse del desalojo de su casa las relaciones afectivas no se cuestionan se cuentan solo sucede así se cuentan con distancia el yo duda el yo tiene preguntas pero se las guarda es un yo encerrado en sí mismo casi autista sobre todo el primer relato metido en la tarea de contar y de contarse nada más y claro estas contradicciones estas limitaciones del narrador su presencia apabullante así como este distanciamiento el laconismo en la expresión las frases cortas esta prosa ayuda a configurar los vacíos que se tejen alrededor de ese yo claro este estilo tan breve tan lacónico tan conciso forma digamos estilísticamente otro vacío más justo aquí vale la pena de definir lo que es esta prosa minimalista porque creo que pues es interesante esta cualidad que varios críticos han con lo que varios críticos han adjetivado la prosa de Belatín esta prosa minimalista me parece a mi muy interesante excede a los alcances de esta sesión y de lo que vamos a ver pero creo y vamos a ver un ejemplo más adelante que es esto del minimalismo es plasmar lo que ya ha sido experimentado en las artes visuales y en la música el trabajar con un número limitado de recursos y repetir pequeñas unidades palabras frases a lo largo del texto y hay una predilección por las formas simples esto sucede mucho en la música también bueno una otra otra observación este yo que cuenta no está anclado en una identidad fuerte y centrada la como es esta identidad es una identidad que parece ser inestable proteica líquida mercurial él porque porque estoy diciendo esto porque Mario Bellatín es a la vez un niño de genitales enormes encerrado en la humedad de un baño santuario o en las manualidades que realiza en una escuela especial o bien un joven que se sueña así desde una institución mental Mario Bellatín es un escritor que odia escribir Mario Bellatín es también una mujer que tiene una novia alemana y que a su vez es el escritor Mario Bellatín que a su vez ha sido un joven tímido de gafas cuadradas que se refugia en la compañía de los animales domésticos Mario Bellatín es asimismo un escritor sufí con sentimiento de culpa por haber publicado un sueño con su sheika en la revista Playboy Mario Bellatín son a la vez una cadena de soñadores Mario Bellatín es todo esto y a la vez nada de esto porque Mario Bellatín es ese yo que cuenta es escritura queda fuera de todo contexto la noción de pacto autobiográfico centrado en una identidad estable en una identidad fija importa poco saber qué de real o qué de verificable tiene esta autobiografía en qué medida corresponde esta autobiografía con la del escritor de carne y hueso la identidad que prevalece es meramente escritural fragmentada inasible y mutante quisiera contradecirme porque yo creo que hay algo de Bellatín en estos Bellatines por ejemplo Bellatín practica la religión sufí pues las prótesis aparecen constantemente en su obra no solo de brazos sino de piernas por ejemplo pero digamos esta idea del cuerpo mutilado fragmentado con algunas articulaciones artificiales aparece Bellatín usa una prótesis en su brazo derecho a Bellatín le gustan los perros y cuenta insiste y a mí me lo insistió cuando yo tuve bueno lo hablé con él que la fiesta del gran vidrio que se relata en la contraportada del libro es una fiesta que sucede que él fue a esta fiesta en un edificio derruido de la ciudad de México pues es lo que él dice este muy bien Bellatín nos dice muy borgeanamente el milagro es un libro y nosotros somos solamente una letra de ese libro identificar en esta frase la escritura con la vida el cuerpo con la letra es muy importante para entender este juego con todas las posibilidades infinitas de escribirse de relatarse el mismo Bellatín hace consciente cómo estructura cómo escribe sus textos en On The Wood Portátil que este es otro elemento que critica Christopher Domínguez en su reseña nos dice Bellatín alguien quisiera leer otra vez a ver alguien por allá atrás a ver María Loyola las primeras obras publicadas cuando las letras empezaron a presentarse impresas me dio la impresión de que se fue desvaneciendo lentamente la compulsión por la presencia física de la palabra en ese momento nació en cambio un interés cada vez mayor por la forma estructural de los textos ya no importaban las palabras en sí ni tampoco como no valieron la pena nunca el contenido de las historias que se fueran componiendo apareció lo que después creo sería un elemento fundamental en buena parte de mis libros la de hacer consciente la manera de armarlos muchas gracias bueno aquí tenemos varias cuestiones una bueno revela un poco el andamiaje de sus textos pero también quiero mencionar este interés mayor por la estructura a qué se refiere porque si yo pienso en mi la definición que yo tengo de estructura tiene que ver mucho más con un orden cerrado entonces decididamente pues cuando habla de estructura de latín no tiene que ver con este orden cerrado para comprender mejor yo creo que hay que integrar la ecuación tomando en cuenta otras partes del texto dice a medida que se interesa o se incrementa el interés por la estructura decrece la compulsión y viene en la cita la compulsión por la presencia física de la palabra y el contenido de las historias el narrador es autor y personaje que escribe experiencias imaginadas y vividas los personajes han formado parte de una historia que ha sido escrita previamente y estos personajes leen y se leen y bueno su escritura hace referencia a historia dentro de la historia sueño dentro de los sueños y texto dentro de los textos entonces estas son narraciones que generan otras que a su vez generan otras y parece no tener fin y esta cadena nos da una pauta importante de lectura porque ni principio ni fin son los ejes en los que se va a estructurar el relato uno puede encontrar partes de un relato intercaladas resumidas interpretadas en otros relatos entonces esta noción de estructura que es tiene una proximidad mayor con el movimiento el trayecto el cambio la mezcla la repetición de las historias frases personajes palabras que se van transformando dependiendo del contexto en el que se encuentran y hay un desplazamiento constante de sentido en las historias que se relatan entonces el contexto se vuelve fundamental como quiso Duchamp hacerlo cuando instala su migitorio su urinario en el museo entonces que sucede aquí que el sentido no está el sentido no es algo que ya está previo a la idea o a la palabra se genera en el contexto cuando se está produciendo es lo que justamente nos quiere mostrar Marcel Duchamp cuando pone un migitorio en un museo sus objetos ready made objetos que son de hechos en serie fabricados en serie que son de uso cotidiano que sentido tienen cuando los quito de su contexto y los pongo en un museo es todo un cuestionamiento y un trabajo que Marcel Duchamp hace con estos objetos ready made y yo creo también que es algo que Bellatina hace con su escritura esto de reescribir de volver a tomar algunas palabras algunas frases repetirlas y cambiar de contexto bueno si insisto todavía en esta noción de estructura ¿dónde empieza y dónde termina la narración? pues parece ser que no hay marco porque la narración es una narración dentro de otra dentro de otra no hay contorno que contenga al igual que la pintura que se va desbordando de sus límites todos los personajes son a fin de cuentas ficción escritura incluso ese tal Mario Bellatín que escribe sueña que está siendo escrito de una marea de palabras que no parece tener fin y es curioso como en el texto conviven esta economía narrativa está el laconismo estas frases cortas el uso mínimo de recursos narrativos con una especie de verborrea de la cual la necesidad de contar es imperiosa entonces es una grafomanía que es contradictoria también y bueno podemos hablar de cohesión textual en el gran vidrio ya les decía yo que su estructura es fragmentada es discontinua los relatos no obedecen a ningún orden el criterio cronológico no tiene importancia y a pesar de ello hay cohesión textual que se logra a base de repetir con variantes ya sea instantáneas situaciones momentos sensaciones gestos y movimientos quiero hacer un paréntesis y recomendarles el artículo de Marina González que está porque es sobre el gran vidrio que está en la revista de literatura mexicana me parece un artículo muy interesante porque ella habla de cohesión también pero su idea es otra y creo que es muy interesante y bueno creo que lo que yo propongo aquí y lo que ella propone tiene cierto complemento me pareció me quiero señalarlo para que lean el artículo de Marina González vamos a ver algunos ejemplos de estas repeticiones que yo creo que logran una cohesión textual y logran este es un ejemplo muy claro de lo que sería en literatura el minimalismo vamos a ver por ejemplo la misma escena del desalojo familiar se da en los relatos uno y tres el cerdo como leitmotiv de las historias el abuelo diabético del primer relato cuece cerdos para la comunidad y muere despedazado como el cerdo del relato tres animal que la personaja ha robado de recién nacido ella Mario Bellatín se percibe tan gorda como ese cerdo robado la hospitalización de diferentes personajes la secretaria amante del padre en el relato uno y la sheika en el segundo relato la afición por los animales en los relatos dos y tres el sueño dentro del sueño en todos los relatos el sueño febril en el que se imaginan los baños el sueño místico con la sheika los sueños premonitorios con cherifa por último los sueños de muerte el acto de ponerse y quitarse la ropa las prendas cubre testículos los zapatos de la sheika los periódicos en el cuerpo arrollado de cherifa el movimiento de sigilo del relato dos del perro lato que huye del encierro de eduja al abandonar a sheika en el jardín del hospital de la anciana fabricante de canastas con un ejemplar del isquintempozoli la sensación del narrador personaje de ser prostituto le pagan billetes por haber escrito una historia en el relato dos se deja que le miren los testículos en el relato uno el baile de la marioneta en el relato tres cuando llama fingiendo voz de indígena y recibe proposiciones sexuales en el relato dos el saberse condenado a muerte por una enfermedad mortal en los relatos uno y dos y por supuesto y creo que me parece muy importante así como todas las escenas de los sueños que yo creo que sería muy interesante y me interesa mucho trabajar el tema de los sueños en toda la obra de Bellatín porque yo creo que va hay una cuestión creadora y espiritual ahí y que tiene que ver con el sufismo pero bueno eso es para otro momento pero bueno la atmósfera de destrucción y ruinas que también eso aparece en muchos de los textos de Mario Bellatín recuerden solamente el que ayer discutimos en donde las peceras se van deteriorando los cuerpos se van deteriorando las mujeres que llegan al salón de belleza están deterioradas tienen un físico deteriorado etcétera aquí donde aparece esta atmósfera de destrucción y ruinas en el patio de juegos abandonados de la escuela especial en el relato 1 en la casa familiar demolida en el relato 3 del Renault 5 prácticamente despedazado en el relato 3 las prótesis en malas condiciones el Hotel Regis que es la fotografía de la portada el Hotel Regis los edificios destruidos en la Ciudad de México donde se celebra la fiesta del Gran Vidrio que es el relato de la contraportada yo solo lo que quiero señalar aquí en esta enumeración que puede ser un poco caótica es señalar que la repetición en este caso ayuda a potenciar la fuerza absoluta de la atmósfera en la que los elementos narrativos y visuales se asocian de una manera intrigante la cuestión textual también está aquí todo es igual de importante no hay jerarquía en el relato un movimiento una imagen son tan trascendentes como el resto de los elementos de la historia por eso aquí mezclo elementos que aparentemente nos podrían importar más como lectores como elementos que parecen ser menos importantes vemos entonces que esta escritura no cesa parece ser que su movimiento es perpetuo sin meta sin destino sin punto de partida sin punto de llegada es una escritura nomádica dinámica fluida que privilegia el proceso mucho más que el producto por eso les decía en la primera sesión la importancia para Belatín del trabajo continuo el punto de partida y el punto de llegada se subordinan al camino a la trayectoria por ejemplo la verdadera enfermedad de la Sheikah que es el segundo relato es este sueño místico que vende al Playboy sueño y es un ejemplo este sueño ya ha sido contado y se vuelve a contar cuál es el primero cuál es el punto de partida y cuál es el llegado el relato del sueño de la Sheikah desemboca en otro relato el del amigo Nu muerto por el SIDA y en otro relato el del hijo del dueño del perro que muere al caer de un paso en falso en el coro de la iglesia y en otro el de la cherifa que se atropellada al salir de la mezquita y en otro sueño y en otro relato que proviene de otro y en otro el de la sheikah que sale de la casa del plomero y desata una serie de suposiciones y en otro que es el enojo de la sheikah porque ha sido publicado el sueño en el Playboy lo cual evoca otro enojo que es el de la tercera autobiografía las historias vuelven a ser contadas constantemente dentro del relato de los tres relatos y al final de la tercera autobiografía las historias se cuentan se vuelven a contar se presta para la reescritura para el palincesto para esta idea de infinito de lo infinito que es cada relato en virtud de lo no contado cada párrafo parece ser un universo rodeado de una cámara de vacío que son las digresiones las digresiones por eso les decía en la primera sesión son importantísimas en la obra de Bellatine y justamente son las que nos dan esta idea de nomadismo en su escritura hay una equivalencia con el trabajo artístico de Duchamp en el sentido de que así como Duchamp se aleja de un arte retiniano así le llamaba Bellatine crea una narrativa que no narra en el sentido tradicional es decir Duchamp se quiere alejar de un arte que cuente claramente una historia lo mismo hace Bellatine Bellatine es un un grafógrafo que al igual que Duchamp en el plano plástico explora ese lenguaje que designifica y es muy interesante que Duchamp dejara por escrito todo el proceso de creación del gran vidrio su obra maestra y fíjense Duchamp con todo propósito y lo tengo en la filmina dejó sus notas en entero desorden a la manera de un rompecabezas como si él hubiera querido que cada uno retomara el juego por su cuenta y bordara a través del tejido nervioso de las fisuras de su propio camino él ha deseado que se le dé libre curso a la leyenda es muy interesante porque entonces tampoco aparece esta noción de principio ni de fin yo quisiera señalar una coincidencia más entre Bellatine y Duchamp el travestismo en el juego de las identidades así como Bellatine al hablar de sí mismo puede ser él o puede ser ella en algunos momentos Duchamp tomaba en ocasiones el nombre de Ross Selavie y nos dice Duchamp quería cambiar de identidad y lo primero que se me ocurrió fue tomar un nombre judío como yo era católico fue un gran cambio pasar de una religión a otra nunca encontré ningún nombre judío que me convenciera del todo y se me ocurrió algo ¿por qué no cambiar de sexo? era mucho más fácil por eso el nombre de Ross Selavie era puro juego de palabras es una entrevista que le hace Pierre Caban a Duchamp bueno entonces si pasamos por ejemplo al referente espacio temporal también podemos trazar una cronología en Underwood portátil gracias a las referencias que él hace a sus obras él habla ahí de mujeres de sal salón de belleza el jardín de la señora Murakami efecto invernadero perros héroes etcétera pero esa cronología ¿qué sucede? no hace más que insistir en la reescritura y en la repetición porque en el gran vidrio hay una ausencia también de coordenadas que van a corresponder a una cronología que eso es muy importante en una autobiografía es por eso la pregunta ¿por qué? ¿por qué es una autobiografía? ¿qué hay de autobiográfico aquí? ¿o cómo tenemos que leerla? todas las coordenadas que nosotros queremos pescar para tener un referente algo que tenga un referente fuera del texto no se da excepto por la mancuerna de la portada y la contraportada y aquí me quiero concentrar un momento primero tenemos esta parte visual si quieren poner la luz cenital ¿sí? esta es una fotografía del Hotel Regis de la Ciudad de México después del terremoto vemos solamente es una fotografía que tomó Enrique Metinides y esto es una elección de Belatín seguramente bueno esto vemos este edificio estas ruinas vamos a ver después la parte verbal que cuenta la historia de la fiesta del Gran Vidrio nos dice la contraportada perdón no van a leer pero bueno ahí está si alguien tiene el libro dice el Gran Vidrio es una fiesta que se realiza anualmente en las ruinas de los edificios destruidos de la Ciudad de México donde viven cientos de familias organizadas en brigadas que impiden su desalojo el hecho de habitar entre los resquicios dejados por las estructuras quebradas representa un símbolo mayor de invisibilidad social es quizá por eso que cuando deciden pertenecer al resto cuando carnavalizan de alguna manera su situación deciden llamar el Gran Vidrio a su celebración más importante y le sigue primero pues pensamos que está bueno vamos a ver que pensamos nosotros si nosotros vemos la imagen y luego leemos la contraportada vemos que el sentido se trastoca cuando la imagen y el texto se ponen en contiguidad porque que es lo que sucede aquí nos habla de algo de ruido de una destrucción y acá nos habla de una fiesta pero de una fiesta que no se ve de gente que es invisible socialmente entonces puede decirse si interpretamos como una instalación estas dos partes que lo que sucede no se ve permanece invisible a los ojos la destrucción no se conecta en este caso con la muerte sino con la fiesta con el ritual y como sucede en el arte conceptual esta fotografía ya junto con la contraportada deja de cumplir con su función referencial queda entonces un señalamiento a algo invisible a una no huella a una no tierra a un no espacio como dice Belatín en el tercer relato y lo que me parece más interesante también es la manera en como estos datos juegan con las expectativas del lector porque esta mencionada portada y cuarta de forros no constituyen la síntesis integradora de las autobiografías que se van a leer que es lo que esperamos como lectores generalmente yo leo la contraportada para ver de que se va a tratar el libro es generalmente un comentario que hace alguien más como al final pues hay críticos que alaban la novela etcétera pero resulta que aquí no es una síntesis es una nota más es un relato autobiográfico más como lo es el título como son las otras tres autobiografías entonces esto puede tomarse como una cuarta historia un cuarto relato más que nos regala de latín poniendo el libro como un objeto de nuevo que transgrede sus límites bueno excepto por este relato que si tiene una concreción los demás el resto de los relatos tienen un lugar y un tiempo indefinidos salvo por la alusión al duche prevalece la absoluta fuerza de la atmósfera es un universo particular hermético verosímil esto ya lo hemos repetido en todas las ocasiones pero lo importante aquí es que los lectores se quedan desprovistos de referentes que les permitan anticiparse en el relato que generalmente es lo que hacemos cuando leemos narrativa el mismo texto la misma historia nos va dando elementos que nos permiten anticiparnos no necesariamente la fórmula que ya sabemos perfectamente lo que va a suceder pero si cuando la narración nos da nos da ciertos elementos que nos permiten pues entender una estructura anticiparnos un poco a algo pues el lector queda desprovisto de estos elementos entonces ¿qué sucede? ¿cómo vive esa lectura? pues vive una lectura de tensión de desorientación de extrañamiento y me parece que esta situación de desamparo del lector esta situación de indeterminación crea condiciones muy productivas y muy enriquecedoras de lectura el lector se vuelve un lector activo un lector que tiene que fabricar su historia también junto con el escritor yo creo por eso que Mario Velatín ha insistido que a él le interesa que se le acompañe no que guste o no pero sí que haya lectores que lo acompañen a lo largo del texto entonces tenemos que Underwood Portátil y El Gran Vidrio desarrollan un discurso autobiográfico diferente al esperado más ilusionista paradójico entonces por eso yo creo que se entiende mucho mejor estas autobiografías de Velatín bajo la óptica de lo que se llama autoficción yo quiero proponerlas como autoficciones el término autoficción ha sido ampliamente estudiado por la crítica francesa a partir de la década sobre todo a partir de la década de los 90 pero desde los 70 empieza a aparecer esta noción de autoficción todavía no tiene una definición canónica por eso causa mucha polémica pero la autoficción en el caso de los textos de Velatín nos revela un yo fragmentado abierto a la alteridad y al juego el yo se presenta en una forma degradada inestable irónica virtual experimenta un constante juego con la escritura los rasgos más sobresalientes de la obra velatiniana coinciden con aquellos que señala philip gasperini que él ha trabajado mucho con la autoficción que son la identidad autor héroe narrador no es ni necesaria ni suficiente para establecer el carácter autobiográfico no porque diga yo ni aparezca el nombre Mario Velatín voy a creer que Velatín vivió esa historia mientras que la autobiografía tradicional es más trascendente cerrada la autoficción es más compleja abierta metonímica la representación del cuerpo es emblemática no tanto por su goce y ahí Edith pues puede ser también una respuesta a tu pregunta o a tu comentario de la primera sesión esta representación del cuerpo se relaciona mucho más por el sufrimiento y sus limitaciones hay nuevas combinaciones textuales se da al episodio relatado una complejidad temporal inusitada hay muchas cortes retrocesos citas se autocita se repite se ponen en resonancia otros discursos hay un extenso uso del metadiscurso también se trabajan técnicas anticronológicas que claro cuando estamos leyendo una autobiografía nos descolocan pero en la autoficción sucede hay monólogo interior por asociación de ideas juxtaposición de secuencias según un orden arbitrario por eso también podría leerse el tercer relato el segundo relato el primer relato sin necesariamente guardar ningún orden solo porque el personaje del primer relato es un niño entonces suponemos era más joven que el personaje los personajes que el Mario Belatín que aparece después pues hay también hay muchas digresiones la inserción de fotografías de listas de inventarios aparecen en las autoficciones el fragmento la heterogeneidad que se alejan del modelo de la autobiografía clásica narrativa naturalista cronológica explicativa seria aquí hay mucho juego mucho juego de textos de cruces entre las diferentes expresiones artísticas y destaca también la manera en como Belatín creo que aquí hay más perdón se me olvidó incorpora algunas nociones de la teoría literaria como elementos creativos dignos del estatuto de ficción es decir la literatura se sirve de la teoría de la abstracción por ejemplo la deformación de los cuerpos miembros faltantes o exuberantes la prótesis en el brazo los grandes genitales los senos enormes el perro fenómeno los cuerpos gordos flacos arqueados nos remiten esa noción de cuerpos sin órganos de luz son cuerpos o partes corporales en devenir constante lo mismo sucede con los espacios que son atmósferas enrarecidas edificaciones destruidas a punto de serlo en deterioro constante en mutación tanto los objetos como los cuerpos tienen esa cualidad de desgaste esa cualidad mutante son espacios lisos como dicen también de los Iguatari amorfos que se resisten a la estratificación que no están codificados otro aspecto de la teoría literaria interesante que puede incorporar que incorpora Belatín es la noción de autobiografía de Paul de Man para quien el yo no es más que un desfiguramiento al que es imposible descifrar esta idea de abolir el significado profundo para Paul de Man el yo es una máscara más no hay un correlato de verdad no hay un secreto que va a ser revelado y esto pues es muy derridiano también Belatín juega con todas estas nociones hace literatura con ellas e irónicamente arremete con la elección de un sentido único en sus textos entonces también su escritura parece ser una máquina productora de la desaparición del autor y que dice pues no impediría que esto siguiera funcionando dándose a leer a reescribir a ser repetida de manera infinita queda fuera de importancia por ejemplo el contexto histórico social excepto por ejemplo por la portada y la contraportada el contexto que importa es el el de la escritura el citado reescrito el que se reapropia de otros relatos y bueno cuál es la firma que pasa con Mario Belatín que se firma Mario Belatín y el título tres autobiografías pues estamos en pura con pura escritura en un desplazamiento del sentido esta relación entre decir y no decir entre decir y revelarse y esconder estoy parafraseando a Paul Demand pues no es una cuestión de decir si los hechos son verdaderos o no es escritura entonces de hecho por ejemplo para Paul Demand la firma y la figura del autor el nombre son discursos sociales son lugares sociales entonces si se entiende el yo al margen de la firma todo es ficcional todo es ficción y en consonancia con las con las ideas de Paul Demand Belatín expresa lo siguiente estoy ahora feliz y esto lo dice en el tercer relato del gran video estoy ahora feliz sin pesos emocionales de familia de nación de identidad creo que es el mejor estado para ejercer mi trabajo sin preocuparme ya de que la rareza de mi cuerpo pueda ser exhibida incluso desnuda como una atracción popular encuentro ahora la estoy viendo este una coincidencia justo con esa atmósfera del moridero ese estado ideal del que hablaba el narrador en Salón de Belleza justo para que entonces la identidad desaparezca y esas personas con una historia particular con una biografía particular se despojen de todos esos elementos que nos hacen identificarlas como tales y es muy interesante que para este Belatín que se escribe se reescribe esta manera de ser es la condición ideal para la escritura voy a señalar un último elemento que es la relación entre experiencia y escritura en la obra de Belatín según el filósofo francés Jean-François Lyotard la experiencia es la figura de la modernidad entonces es posible después de haber dicho todo lo que se dijo es posible hablar de experiencia cuando uno habla de Belatín como se manipula como se estructura esta experiencia en el gran vidrio en Underwood Portátil voy a entrar en materia voy a empezar por la definición de la que parte y cuestiona el filósofo vamos a ver y esto lo dice Leotard dice la experiencia requiere en primer lugar un sujeto la instancia de un yo alguien que habla en primera persona necesita un arreglo temporal del tipo Agustín confesión en el libro 11 obra moderna como pocas donde la visión del pasado el presente y el futuro siempre está tomado desde el punto de vista de una inasible conciencia presente con estos dos axiomas uno puede ya engendrar la forma esencial de la experiencia ya no soy lo que soy y aún no soy lo que soy la vida significa la muerte de lo que uno es perdón y esta muerte certifica que la vida tiene un sentido que uno no es una piedra un tercer axioma le otorga a la experiencia su alcance completo el mundo no es una entidad externa al sujeto es el nombre común para los objetos en los que el sujeto se aliena se pierde para llegar a sí mismo para vivir esto lo dice Jean-François Leutard bueno si vamos a ver como tanto Underwood Portátil como El Gran Vidrio con estas obras se derrumban estas tres acciones que constituyen la experiencia así entendida ¿por qué? primero ese yo que cuenta ya no es un sujeto fuerte centrado la subjetividad ese yo es dispersa se resiste a la reconstrucción narrativa coherente pensemos en la idea de trascendencia de un relato de vida cronológico por último el mundo ha dejado de ser una parte intrínseca del sujeto sin embargo y en el caso de Bellatín el acto de escribirse y de contarse sí implica que hay una noción de experiencia allí entonces ¿cuál es? debe ser una experiencia una noción que se ha transformado Leutard afirmaba en la década de los 80 que la tecnociencia capitalista la vida masiva de las ciudades la pérdida de todo sentido temporal habían acabado con la experiencia poniéndola en un estado de crisis terminal nos dice que para recuperar la idea de experiencia habría que optar por otro derrotero y bueno son las ideas que un académico norteamericano que de hecho estuvo en la cátedra humanitas en el campo ciudad de México y en la cátedra Alfonso Reyes Martin Jay él retoma para trabajar la noción de experiencia Jay advierte por ejemplo lee a Leotard lee a Roland Barth y dice que Barth pudo distinguir que la experiencia se había convertido en otra cosa en algo menos organizado menos integrado que la subjetividad estaba más dispersa que se resistía a esta reconstrucción narrativa coherente vamos a seguir el curso de estas ideas y entonces que nos dice Martin Jay dice porque esto tiene que ver con las autoficciones de Bellatín que nos dice Jay entonces las intensidades de experiencia no pueden ser contenidas en relatos de clausura y completud estas son las autoficciones bellatinianas la experiencia se transforma constituye justamente lo que Barth aplica cuando él habla de la fotografía cuando él analiza la fotografía en su libro La Cámara Lúcida que es el punto una fisura un rasgo una picadura una mancha algo que me molesta algo que no me gusta algo que no entiendo que no me explico que me llama la atención eso que me apunta y que me hiere dice Barthes al ver algunas fotografías no esta idea que me va a dar una idea del contexto histórico social político y económico de la época no el punto entonces es un detalle que va a eludir una imagen totalizadora unitaria una experiencia entonces que me va a mostrar las fisuras del ser que no son totalizadoras que no son armoniosas y voy a citar pues un diálogo de ideas entre Martin Jay y Leotard para hablar de la experiencia del sujeto hipermoderno porque él vuelve a retomar voy a repetir un poco lo que dije lo que dice Leotard no lo que digo yo la vida significa la muerte de lo que uno es y esta muerte certifica que la vida tiene un sentido que uno no es una piedra Martin Jay retoma esto ya me tengo que ir rápido y nos dice la experiencia podríamos decir en desacuerdo con Leotard puede significar admitir la dura verdad de que en cierto sentido somos precisamente las piedras sin sentido que la ideología de la vida rechaza y es a partir de estas ideas que yo quiero enfatizar las características de ese sujeto que se narra en las dos obras de las que he hablado todas ellas rompen con la noción de sentido el yo no es una presencia ancla sino un avatar presto a una continua transformación una segunda característica es la perspectiva de desapego distanciamiento exterioridad frente a lo que se narra y por último llama la atención la manera en como este yo rompe con el aura de sacralidad creada por los escritores desde el humanismo clásico entonces como quiero entender como entender esta particular expresión del yo este recurso el del distanciamiento ya ha sido utilizado por ejemplo en el testimonio de Primo Levi por ejemplo si esto es un hombre sobre los horrores del holocausto este distanciamiento del narrador también ha sido utilizado en otros textos por ejemplo el desapego que hay del narrador en la filosofía del tocador del marqués de Sade sin embargo en el caso de Primo Levi el distanciamiento se entiende como algo necesario para poder narrar el horror para el recuento del horror en el caso del marqués de Sade esta disociación del cuerpo cumple con un cometido que es una transgresión social moral cultural pero esto no tiene que ver con Velati porque en ambos casos hay un sujeto fuerte que tiene el propósito de contar algo y reivindicar su postura entonces ¿cómo explicar este distanciamiento? yo estaba muy perdida pero un libro me dio la clave un libro que publicó Gili Povetsky en el 2008 que se llama va a ser traducido al español todavía no lo traducen pero se llama La cultura mundo respuestas a una sociedad desorientada él habla de la industria cultural contemporánea y en particular del turista cultural y yo creo que estas ideas pueden ser muy buen referente para entender la experiencia en el caso de Velatín fíjense lo que dice Gili Povetsky la traducción es mía perdonarán nunca antes la cultura artística había conocido tal audiencia de masas pero habría que añadir de una índole muy específica ya que lleva consigo la huella del espíritu consumista las obras del pasado ya no se contemplan con veneración desde el recogimiento y el silencio mezclados con un poco de temor sino con el relajamiento típico de la multitud en vacaciones tanto los cuadros como las catedrales son de alguna manera consumidos como en un fast food según una lógica de zapping precipitado una encuesta reciente revela que un visitante promedio se queda frente a las sabinas de David de 4 a 15 segundos dependiendo si mira o no la etiqueta de 9 a 15 segundos frente a la gran oralista de Ang el aura de la obra ha cedido el paso a la experiencia turística sintomática de la sociedad de hiperconsumo en nuestras sociedades las obras funcionan como objetos de animación de masas destinadas a diversificar los placeres y a matar el tiempo el visitante de un museo no busca una experiencia estética pura sino ante todo estímulos renovados emociones segundos que creen un tiempo recreativo el aficionado al arte amante de la contemplación estética de recorridos iniciáticos y de elevación espiritual ya no constituye la figura típica del visitante de museos y exposiciones la que domina es la del homo consumericus al acecho de diversión y de ocupar su tiempo libre concluyo con una metáfora retomando algunas de las observaciones de Lipovetsky Mario Bellatín se cuenta a sí mismo como lo hace el sujeto hipermoderno bajo la lógica del consumo en la narrativa de su vida real e imaginada prevalece la travesía del turista hipermoderno con las pinturas de un museo desaparece la sacralidad existe una lógica de zapping tenemos a muchos varios bellatines que se transforman que van de un sueño de una experiencia a otra que van de una identidad a otra de un recorrido a otro siempre en total desapego del mundo que contempla ya les decía no a esa calidad al narrarse a sí mismo obedece a un deseo de experimentar con la escritura y no de acercarse a grandes momentos iniciáticos de su existencia ese yo que se cuenta a sí mismo no jerarquiza lo importante de lo trivial en la historia no hay meta ni objetivo ni mensaje el yo es un avatar que juega con su identidad y si el yo moderno se revelaba en contra de las convenciones que asfixiaban al individuo hoy esas convenciones pues no importan se asumen se asumen simplemente entonces retomo la afirmación de Domínguez Michael sobre Belatín solo escribe por escribir porque si en efecto Belatín da con algo clave Belatín juega con la noción de sacralidad del escritor su actividad literaria confirma esto y voy a dar dos ejemplos uno que ya lo di no voy a porque no hay tiempo el del juego de dobles los dobles de escritores y el segundo es más bien escandaloso es un artículo que Belatín publicó en un diario argentino La Nación el 12 de abril del 2008 un homenaje al escritor Kawabata Belatín publicó un artículo titulado Kawabata el abrazo del abismo como homenaje al escritor japonés Yasunari Kawabata con la técnica que él bautiza copy paste copyright hizo un collage de textos que han sido escritos por diferentes críticos literarios sobre su propia obra Belatín lo que hizo fue recortar algunas frases que los críticos ya habían dicho de la obra de Belatín y con eso hace el homenaje a Kawabata y considero que es una publicación escandalosa y tiene implicaciones importantes para los estudios literarios porque uno porque estamos acostumbrados que en el juego de las citaciones sea el crítico quien se apropia de las palabras del escritor y no a la inversa ¿verdad? el texto de Belatín nos enseña que el discurso de la crítica también se presta al juego y a la invención incluso en el mundo de las ideas como lo vimos con las ideas de Paul de Mann de Rida etcétera él no menciona estos teóricos pero bueno su escritura es un ejemplo dos si bien puede haber afinidades entre el autor japonés y el autor mexicano porque incluso se dice Mario Belatín es un escritor con una afinidad a la literatura japonesa etcétera el hecho de que los párrafos sirvan indistintamente a ambos autores nos revela que el apartado crítico se presta a un extraño don de la ubicuidad Belatín aplica a la obra de Kawabata las características adjudicadas a su escritura desnudez implacable universos cerrados el tratamiento de la lengua elegante y anoréxico como último toque ha sustituido su nombre por el de Kawabata América Latina por Japón Occidente por Oriente y así las cosas después de este texto realmente yo me preguntaba si los críticos literarios tenemos todavía algo que decir tres Belatín juega una vez más con la noción de originalidad y nos revela que la escritura no es otra cosa que el aterrizaje de palabras prestadas de palabras migrantes cuyo autor puede ser no un individuo sino una legión que es el experimento que hace en la escuela dinámica de escritores y en esta dinámica de citaciones se borra además la frontera entre lo uno y lo múltiple pues como conclusión ignoro si todas estas implicaciones han sido sopesadas por Belatín y yo creo que no importa saberlo quisiera ya hay tiempo para preguntas cinco minutos para preguntas claro me tomé todo el tiempo ¿verdad? Sí María Loyola ¿no será que nos dejan más libres? ¿no será que nos quiere dejar más libres? Bueno nos deja en el Estado definitivamente pero más libres ¿no? Así es así es sí porque el lector tiene un juego mucho mayor a la hora de leer el texto de Belatín y además porque para él el contenido de una historia es un elemento más no es el elemento más importante no quiere decir que el contenido no importe importa pero como un como un elemento tan importante como la escritura la estructura y otros recursos la fotografía la imagen entonces sí la libertad tiene que ver con una una atmósfera propicia como dice el narrador de Salón de Belleza la atmósfera propicia el estado ideal para una lectura mucho más creativa creadora sí ¿alguien más tiene una pregunta? no un comentario no tiene que ser pregunta nadie ha hecho tratar de hacer un análisis entre la estructura de los textos y patología psiquiátrica estoy escuchando una cantidad de elementos que me saltan mucho a la vista autismo personalidades múltiples esquizofrenia psicoanálisis en términos de la estructura de los elementos que se plasman en texto una visión una visión entrecortada casi esquizofrénica de la realidad expresada por personalidades múltiples que han vivido diferentes momentos y de acuerdo con patología psiquiátrica la persona que tiene personalidades múltiples registra la memoria en ese episodio y en esa personalidad más no tiene vinculación con la siguiente personalidad y la historia de la persona sigue siendo la misma desde fuera entonces no sé me salta la vista volviendo al asunto de comentario ok bueno por un lado yo creo que a Belatín le encantaría escuchar las diferentes lecturas estaría encantado de hacerlo yo creo que no tiene tanto que ver con una cuestión patológica porque tiene que ver con una invención de cómo explorar otras maneras de entendernos o de percibirnos que rompan con la noción de que somos unos una persona una indivisible porque así pensamos nuestra identidad es intransferible lo que nosotros somos y él erosiona todas esas nociones con su escritura pero yo creo que es un juego más y bueno el autismo que bueno es algo que yo dije pero realmente lo que sucede es que en efecto la técnica narrativa hace el monólogo hace que yo como lectora me queda atrapada en una red de palabras y no pueda escuchar a nadie más más que al narrador que me está cogiendo interpelando y no me suelta este claro no sé pero la esquizofrenia implicaría ya que hay una sola identidad que hay una totalidad que se está que tiene fisuras en este caso no hay una sola identidad lo uno y lo múltiple son la misma cosa y claro es un juego que ya ha sido jugado como ya lo habíamos dicho por otros escritores también pero en la noción de autobiografía pues es muy interesante ver que Mario Velatín puede ser muchas cosas y que también puede haber elementos autobiográficos ahí que no necesariamente quedan muy claros o muy revelados ahí tenías algo que decir tú ¿verdad? ¿alguien quería usar el micrófono o no? adelante compañero sí, buenas tardes en la primera sesión usted mencionó algo acerca de la relación entre Velatín y otros artistas y creo que mencionó a David Lynch y después de esta plática acerca de las autoficciones quería nombrar otro director también americano que estudió semiología en la Universidad de Brown Todd Haynes en el 95 alrededor del tiempo que Velatín está escribiendo Salón de Belleza él hace una película que también se puede leer como una metáfora acerca del SIDA se llama Safe que creo que lleva lugar en los ochentas y también habla de ese tipo pero en ese caso el personaje principal que la actriz es Julianne Moore es una mujer ¿cómo se llama? no conozco la película se llama Safe el director Todd Haynes H-A-Y-N-S y aproximadamente una década después igual que Velatín con El Gran Vidrio y con Underwood él hace una película acerca de las vidas de Bob Dylan y seis diferentes autores seis diferentes actores protagonizan esta película una mujer un niño y cuatro otros diferentes y creo que el análisis que usted hizo en su artículo que se basaba mucho en las ideas de De Luz acerca de que los humanos no somos personalidades fijas sino que fluyen son mercuriales como lo ha dicho tiene mucho que ver con esta película acerca de las vidas de las diferentes vidas de Bob Dylan a través de los años y también los diferentes estilos que usa ciertas partes de la película son en blanco y negro otras son a color una parte es un documental acerca de una persona que fue Bob Dylan y otra parte es de un actor que protagonizó en una película como el mismo tipo del documental y todas esas diferentes conexiones entre diferentes partes de Bob Dylan que algunas son ciertas y si tiene algo que ver con la vida de Bob Dylan pero muchas son inventadas es mitología es mitología de lo este recuerdo hay ahí por ejemplo Kate Bunchett ¿verdad? hace una parte de la vida de Bob Dylan sí muchas gracias por su comentario sí es muy interesante esta película pero entonces podríamos hablar de una tendencia en las artes pues de explorar otras posibilidades que se alejan del realismo ¿no? del realismo y bueno en el teatro también seguramente de esta ilusión de cuarta pared bueno yo les agradezco mucho y quiero pasarle la voz Ana Laura te quiero agradecer y a todo el equipo de la cátedra por haberme invitado gracias a todos un saludo de la cátedra y de la cátedra de la cátedra Gracias.